Elsa Bracamontes en la Secretaría de Movilidad y Transporte, sobre ellas tiene todo mi respaldo. La mayoría de esas decisiones han sido consultadas conmigo y tienen todo mi respaldo. El equipo de Elsa Bracamontes, ella y su equipo tienen todo mi respaldo para regularizar el transporte en el Estado. Para poder otorgar nuevas concesiones y cancelar miles de concesiones otorgadas irregularmente. Así es que se está avanzando mucho en este asunto. Dejo todo mi respaldo al equipo de movilidad y transporte.